Para hallar la raíz cuadrada de 121, buscamos dos números iguales que multiplicados me de 121. A ver, si te sabes bien la tabla de multiplicar, debes recordar que 11 por 11, o sea multiplicación de estos dos números iguales es 121, o sea exactamente lo que está acá. Así que la raíz cuadrada de 121 es igual a este 11 que hemos encontrado. Pero si es que no te sabes la tabla de multiplicar bien, entonces tenemos que hallarlo probando. Primero vamos a probar con un número pequeño, a ver, por ejemplo puede ser con el 2, con el 3, a ver, con el 4 vamos a probar. Multiplicamos acá estos dos números iguales y da 16. Falta para llegar a 121, a ver, aumentamos más, a ver, hasta 10, a ver. 10 por 10, 100, todavía falta para llegar a 121. 11, a ver. 11 por 11, 121, viendo la tabla de multiplicar. Así que salió igual, así que raíz de 121 es igual a este 11 que hemos encontrado por acá. Listo.